Vamos ahora para el Estadio Olímpico del Sol en Sogamoso, en donde ganó Boyacá Chicó, enfrentando a Real Cartagena, ya los dos equipos listos para arrancar la Liga Postobón. Rafael Navarra en una muy buena definición, fue el gol este sobre los 12 minutos, marcaría el gol del triunfo para el equipo del Profe Gamero. Chicó va a debutar frente al Wille y Real Cartagena frente a Once Caldas, ya en el comienzo de la Liga Postobón.